Que a mí en este momento me asiste a acuerdo vos que llevamos seis partidos, fíjate, llevamos seis partidos sin ganar y estamos a dos puntos de clasificar. Ahora, yo soy hombre de lucha, yo no me doblego, yo no abandono el barco, a no ser que me tiren al mar, tengo que nadar después, pero yo no abandono el barco y menos en las situaciones difíciles, o menos en las situaciones, como vos lo decís, que llevamos seis partidos sin ganar. Así que yo estoy con el mismo temple que estuve toda mi vida. Después, bueno, tampoco soy un necio, no soy un necio, y sin duda que yo quiero lo mejor para la institución. Y viene Olancho, que bueno, todos son difíciles, Olancho viene de ganar un partido importante, juegan en su casa, es un equipo nuevo que está crecido, pero Maratón tiene que sacar su casta y lograr esos tres puntos que tanto lo necesitamos y que nos permitirían estar en zona de clasificación. Así que vamos con toda la ilusión y con toda la fe a saber que es un partido duro, pero como todos. ¿Cuáles cree usted que pueden ser las claves para que Maratón mejore, consiga resultados y compita con los demás equipos? Maratón en lo que es el funcionamiento, a mi gusto, ha mejorado. Creo también que mínimo tendríamos que tener cuatro puntos más, mínimo. Quiere decir que con esos cuatro puntos estaríamos en zona de clasificación. Lógicamente hay que seguir mejorando y tú sabes, Bebeto, que cuando los resultados son esquivos, se puede ir perdiendo un poco la confianza, también la confianza de la gente. Y nosotros necesitamos en este momento de Maratón, yo conozco mucho a Maratón y he vivido mucho en esta institución y he pasado momentos buenos y momentos difíciles. Y cuando en los momentos difíciles, la mejor forma que salió Maratón de esto fue con la unión, la unión de directivos, cuerpos técnicos, jugadores, que está, está, y la unión de la afición, que también gran parte de la afición, gran parte de la afición, te diría gran mayoría, nos está apoyando, nos apoya. Lamentablemente, que también aprovecho, ya que me preguntaste, aprovecho a pedir disculpas a la afición de Maratón por el entredicho que tuve con algunos, que no merecen, no merecen ninguno, ni siquiera los que insultan no merecen porque son hinchas de Maratón, pero la gran mayoría que quiere al club y que lo apoya, no estuvo bien y yo no me sentí bien tampoco después del partido. Así que le pedí, ya se lo pedí a algunos aficionados que me he encontrado la semana pasada, que es el momento de apoyar al equipo. Es el momento de apoyar porque ellos juegan un papel importante. Profesor, la ausencia ahora de Ovelar, que era su asistente técnico, ¿cómo lo valora y cómo lo van a suplir? Bueno, a suplir con nada. El cuerpo técnico sigue el mismo. Juan se fue, se fue ayer. Así que nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera. Profesor, también consultarle sobre los cambios prometentes en el equipo. Hay muchas modificaciones en cuanto a posiciones, de futbolistas centrales, de contenciones. ¿Esos experimentos cómo los ha valorado? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, lo de Sergio Peña, de central, la contención. Lo de Isaac Castillo, por la derecha, que se juega en el centro. Lo de Vega, también. ¿Cómo lo ha valorado esto? No, no hago una valoración de eso. Simplemente soy el entrenador y busco lo mejor para el equipo. Peña, que yo sepa, ha jugado muchas veces de central. Isaac ha jugado hasta en la selección, y ustedes lo aplaudieron, de enganche, atrás del punta. Y después no sé. Bueno, en el caso de Vega, es tanto central como contención. Para eso estamos los entrenadores, para buscarle el mejor rendimiento a ellos y para que les sirva el equipo. Profe, ante la mala racha que están teniendo, pero en puntaje, un triunfo los catapultaría ya al cuarto o hasta un quinto lugar, ¿no? ¿Es así de adverso todo el panorama que se da en la liga? Es lo que yo te digo. Nosotros, el último, vamos al último juego, que es lo más reciente. El equipo hizo mérito para ganar. Más que suficiente. Y hoy estaríamos en cuarto lugar, quizás por diferencia de goles, ¿no? Es muy parejo, hay tres equipos que están despegados, que vamos a ver cómo se termina el torneo, y ya vemos unos cuantos equipos que estamos peleando ahí, o sea que está muy parejo. Profe, otra cuestión sería que el Yankees se ha catalogado como una caldera, ¿no? Para los rivales, pero también la presión hacia ustedes es bastante considerable, ¿no? Según visto en los últimos encuentros. Bueno, pues es normal, es normal. En algún momento, en algún momento, se va a conseguir lo que antiguamente sucedía en el Yankees, que era una caldera. En algún momento va a pasar, ojalá que sea en este torneo, pero va camino a eso nuevamente Maratón. ¡Gracias!